Dial 1-866-CENTRAL-TODAY CentralKia.com Buenos días, Eder Maltos aquí de Centro Kia Plano. Tengo buena noticia, tenemos un programa para este verano que no tienes pagos por 5 meses. Y también tienes la oportunidad de aprovechar 66 meses de 0% de interés. Acuérdense, 0% de interés y no vas a tener pagos por 5 meses. El primer pago se entrega hasta noviembre. ¿Qué esperas? Vengan a vernos a Centro Kia Plano. Marquen el número de la pantalla. Aquí los esperamos. Esto es buenísimo, sobre todo para su seguridad. Venga a Centro Kia Plano. Estamos por el 75, la Spring Creek y la Park. El Park. Es más, déjenme toda la dirección. 3401-NORCENTRAL-EXPRESSWAY. Aquí en Plano Tejas, 75023. Vengan a su vez. Llama ya. Paseate con confort en el 2017 Kia Ford LX por solamente $158 al mes. ¡Gracias! ¡Gracias!